Ante la moción presentada por el Partido Popular, la cual ha contado con el apoyo del Partido Socialista y de Reynosa en Común y por la que se ha aprobado la anulación de la dedicación exclusiva con su correspondiente retribución del alcalde de Reynosa, quisiera puntualizar lo siguiente. En primer lugar, y ante todo, me reafirmo en la declaración que efectué ante el Pleno de la Corporación y en la que expresé que el orgullo que siento por ser alcalde de Reynosa está por encima del cobro de cualquier introducción. Desde el momento uno en que tomé posesión como regidor de esta ciudad, he entendido mi cargo como un cometido a tiempo completo. Se es alcalde a las 24 horas o no se es. Así lo he dicho en los casi 12 años que he estado ocupando este cargo y así lo han entendido los reinosanos, quienes me han venido dando un apoyo siempre ascendente, hasta casi rozar la mayoría absoluta en la presente legislatura. En estos tiempos convulsos en que nos ha tocado vivir con una grave crisis económica y con la sombra de la corrupción planeando sobre ciertas instituciones, cargos y partidos políticos, no el mío, el Ayuntamiento de Reynosa tiene unas cuentas saneadas. Ha llevado a cabo numerosas obras, ha llevado a cabo numerosas actuaciones y no ha mermado los servicios que ha prestado a sus vecinos. Evidentemente, habrá aspectos o cuestiones que puedan ser susceptibles de mejora, pero creo que es un óptimo balance que, insisto, ha sido reconocido por todos mis conciudadanos. En esta línea, me da respuesta siempre al interés general y pese a no contar con mayoría absoluta, en la presente legislatura hemos aprobado el presupuesto municipal, que como todos saben, es el instrumento clave del gobierno de una institución. En este sentido, quise dejar constancia de la postura coherente que viene manteniendo el grupo político de Reynosa en común. Pues bien, pese a cumplir escrupulosamente con los preceptos básicos de una gestión responsable y eficaz, una vez aprobado el presupuesto municipal de 2017, la portavoz del Partido Popular de Reynosa presenta una moción urgente en la que pide despojarme de la retribución que percibo como alcalde de esta ciudad. El motivo, que a veces soy cortés y otras veces prepotente. Parece ser que ahora, al trabajo bien hecho, al compromiso y a la coherencia, se le llama prepotencia. Yo pensaba que ocupar un sillón en el salón de pleno de este ayuntamiento nos obligaba a mantener una actitud sensata, seria y ejemplarizante. Esto no es el patio de un colegio. Y aquí no estamos al albur de los caprichos del chuleta o la chuleta de turno. No estamos a los caprichos del chuleta de turno. Y tampoco del perdonarías. Por tanto, nada de aviso a navegantes. Esto es una venganza personal. Sin duda, esto ha sido una venganza personal. Pero tengo claro que José Miguel Barrio, antes que nada, es el alcalde de todos los reinosarios. Así pues, esto también es un agravio dirigido a ellos. Tengo muy claro que el agravio no solamente es a José Miguel Barrio, sino a todos los reinosarios. Es una ofensa compartida. Y es la misma ofensa que la señora Mantilla ha cometido interponiéndome querellas y demandas a sabiendas de que no tenían ningún fundamento y que los jueces han desestimado. Pero claro, querellarse con el enero, que no es de uno, sale gratis. Me acusa la señora Mantilla de mentir. Mentir y faltar a la palabra es afirmar que uno va a dimitir si la justicia no le daba la razón y no hacerlo, como hizo ella. Ella prometió dimitir, ser archivados, los casos de perellas, contra mi persona, como fue un archivado en su momento, y ella no cumplió con su palabra. Ella mintió, porque no dimitió. Eso es mentir, el señor Mantilla. Yo no llevaba en mi programa electoral nada relativo a mi jubilación. Sí compartí, es cierto, en los vídeos que un medio digital grabó a los candidatos a la alcaldía de Reynosa, mi intención de jubilar, al iniciar la presencia de jubilatura y percibir dietas por mi existencia del Ayuntamiento, al igual que hacen otros edibles que sí están jubilados. Consultados técnicos municipales me informaron de que para percibir dietas, según la ley 7-1985, de 2 de abril, la miradora de las bases del régimen local, tendrían que tener concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación, es decir, al asistir a las comisiones informativas. Como es bien sabido, el alcalde delega estas presidencias en los concejales titulares de cada área para poder dedicarse íntegramente a las funciones propias de su cargo. ¿Cuáles son las funciones propias del alcalde? Pues son la representación institucional, la gestión, la atención a la ciudadanía, relaciones con otras administraciones, institución y gobierno municipal. Y esas funciones no contemplan el cobro de dieta alguno. Por ello, se me dijo que, sin embargo, continuar dado de alta en la seguridad social es la forma más adecuada de percibir una retribución por el desempeño de las responsabilidades de la alcaldía. Además, en una reunión de los portavoces de los distintos grupos municipales, fue la propia portavoz del Partido Popular la que manifestó que, por coherencia, el alcalde de Reynosa debería de tener un sueldo. De hecho, en el pleno, celebrado posteriormente, se aprobó mi dedicación exclusiva con su correspondiente retribución con los votos a favor del Partido Regionalista y del Partido Popular. Mi sueldo es público. Pero aún así, aclararé que en el año 2003, cuando accedía a la alcaldía del excelentísimo ayuntamiento de Reynosa, este se fijó, mi sueldo en 2003, se fijó en 41.769,98 euros brutos, la misma cantidad que venía percibiendo mi predecesor en el cargo, don Daniel Mejavilla de la Era. Dicha cifra se mantuvo inalterada a lo largo de toda la legislatura. Tras el acceso de doña Reyes Mantilla Rozas a la alcaldía de la ciudad en 2007, esta estableció sueldo en 45.288 euros brutos en el año 2007 y 46.647 euros brutos en 2008. En mi regreso al cargo de alcalde en el año 2009, le dí la retribución económica de la mayor giroto, es decir, 46.647 euros. Una retribución económica que yo mismo decidí rebajarme en 2011 hasta los 44.314 euros en solidaridad con los empleados municipales. Esta cantidad desde 2011 no se ha variado. En 2017 continúo con un sueldo de 44.314 euros brutos. Soy licenciado en Ciencias Ciencias y ejercido mi profesión como titulado superior en diferentes centros de trabajo. Por ello, me corresponderá una pensión de jubilación máxima que en la actualidad se asciende a 36.000 euros brutos. Esta cifra, sumada a las dietas que podría llegar a percibir, superaría mi sueldo actual como alcalde de Reynoso. Por lo tanto, y que es bien claro, nada de intereses personales. Y mucho menos mentiras. Todo muy transparente. Yo no necesito recurrir a luces extrañas para hacerme con el apoyo de mis vecinos. Ya lo tengo. Ya tengo el apoyo de mis vecinos. Afortunadamente, me han respaldado en las urnas. No como a otros, quienes han visto como el respaldo de los reinos sanos se ha ido esfumando elección tras elección. Ojo, el respaldo de los reinos sanos a otros se les ha ido esfumando elección tras elección. Y no han llegado a donde van. Que quede bien claro. Los reinos sanos no necesitamos salvapátridas. Y menos si no viven en nuestra ciudad. Mucho gusto.